Cerrar esta noche, una más de Maestro Juan de Pérez. La canción que ha sido una de mis favoritas toda la vida, Cuando me besas. La canción que ha sido una de mis favoritas toda la vida, Nacen flores en mi cuerpo, cual a mí, Y me abones y me empodas, soy feliz. Y sobre mi lengua se desviste un ruiseñor, Y entre sus alitas nos amamos y jugó, Cuando me besas, un premio no me regalas a mi boca. Cuando te beso, te abres y cierras coa de mariposa, Y bautizas tu saliva mi ilusión, Y me mueves hasta el fondo la razón, Y un gemido se desmuda y sale de tu voz, Le sigo los pasos y me dobla el corazón, Cuando me besas, se encienden todas las estrellas, En la aurora. Y sobre mi lengua se desviste un ruiseñor, Y entre sus alitas nos amamos sin pudor, Cuando me besas, un premio no me regalas a mi boca. Cuando me besas, un premio no me regalas a mi boca. Gracias al saludo. Gracias. Aplausos. Muchas gracias.